Bueno, Estados Unidos siempre provocan hierbas para vender sus armas. Hierbas, intervenciones de bases militares para adquirirse de sus recursos naturales. Hermana Periódica, solo un dato le comento. El año 1932 empieza la guerra del Chaco, supuestamente entre paraguayos y bolivianos. Era guerra de la transnacional petrolera de Estados Unidos con Inglaterra. Estados Unidos, mediante su empresa privada, tenía el control de la venta de combustible. Y Estados Unidos vendía combustible a paraguayos y a los bolivianos. Estados Unidos vendía armas a Paraguay y a Bolivia. Estaba hablando de una cosa muy mínima, pequeña, vivida, este problema bélico que tuvimos con Paraguay. Si bien... Disculpe. Si bien... Estados Unidos, repito nuevamente, para vender sus armas, pero también para adquirirse de los recursos naturales. Antes de la intervención, invasión a Irak, otros países, a Afganistán, a Libia, a Estados Unidos, nada era sobre producción de gas. Por la invasión, ahora creo que es como el segundo productor de gas del mundo. Y todavía tiene problemas, pues, pese a las invasiones, a Libia por el tema del petróleo. Pero cuando se invadieron a Irak, a Libia, a la prensa no decía nada. Entonces, no se dan cuenta de dónde viene, por eso es el origen de esta clase de problemas. Arranizamos. Arranizamos.